Con la entonación del himno a la Caja Costarricense de Seguro Social Y la entonación del himno a Costa Rica De esta manera se cerró la mañana de este lunes en el auditorio del Hospital Escalante Pradillo La Asamblea de Trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social Quienes laboran tanto en este establecimiento como también en el área de salud de Pérez Celedón Esto luego de que el sábado anterior la Unión Nacional de Empleados de la Caja Y el Sindicato Nacional de Enfermería firmaron el documento para poner fin a la huelga En el cual se descartan hasta represarias contra quienes participaron en el movimiento Sin embargo todavía hay varios sindicatos que continúan en el movimiento Como son Cipro Cimeca, la Unión Médica, el Sindicato de Trabajadores de Farmacias de la Caja y otros Hoy por parte del bloque sindical de todo el conjunto de sindicatos de la Escalante Pradilla Quisimos hacer la asamblea de trabajadores Donde se llevó a cabo cuáles van a ser las pautas a seguir En este movimiento de huelga en contra de lo que es el paquete del combo fiscal Y como la Caja Costarricense, el Seguro Social es parte de este movimiento Que para mí y nuestros compañeros es un movimiento país Tenemos que refortalecer y seguir en pie de lucha El área de salud se mantiene en huelga, de igual manera que el hospital Obviamente hoy los compañeros del área de salud decidimos integrarnos con los compañeros del hospital Para recibir instrucciones de qué es lo que viene Como dice usted, ya dos sindicatos dijeron no Hasta aquí llegamos, que es UNDECA y SINAES, el Sindicato de Enfermería Pero eso no quiere decir que el grueso de los demás sindicatos Ya tiramos la toalla, todo lo contrario Yo veo aquí representantes de esos sindicatos precisamente De UNDECA, representantes, representantes que hoy están diciendo Aunque UNDECA diga, no seguimos, ellos siguen con nosotros Y eso es, ¿por qué? Porque ha quedado demostrado Y eso quiero que también la gente en sus casas y donde quieran que vean esta entrevista Se den cuenta que nosotros no estamos solo por los intereses de la Caja Estamos es por los intereses del pueblo Hoy simplemente para corroborar el apoyo que tienen El apoyo, ¿verdad?, de los trabajadores O más bien, o en contra del plan fiscal Pero no solamente lo podemos ver solo a nivel de Caja Sino que también es a nivel país En apoyo también, en solidaridad a los demás compañeros que están en la lucha Llámese Magisterio, llámese ELICE Y algunos otros sindicatos que aún permanecen en la lucha Y que van a permanecer muchos más días Según la Unión Médica, en el Hospital de Pérez Se le da la atención por parte de los médicos es poca Ya que calculan que un 85% está unido aún Eso sí, afirman que no descuidan la atención de emergencias A nivel de medicinas sí hay una afectación importante Ahorita te puedo aclarar que a nivel de sistemas de medicina general Podemos estar hablando de unos 70 a 85% de afectación Igual se están dando los servicios de atención esencial para la población ¿Verdad? Eso nunca se ha descuidado Y el escalante Pradilla siempre ha sido vanguardia en eso, ¿verdad? Los sistemas de emergencias están totalmente, ¿verdad? Asistidos por los diferentes médicos de emergencias Igual estamos viendo nuestras atenciones de emergencias Igual compañeros que se nos han unido de departamentos de especialidades Acordémonos que la convicción de unirse a un movimiento de huelga Eso es una decisión propia de cada uno Y es que el apoyo de los funcionarios de la institución en la región Brunca es grande No solamente el hospital, sino que también el área de salud Pero además de todo eso también la región Porque sabemos que en Corredores, Golfito En realidad toda la región ha sido El apoyo es enorme La verdad es que es muy alto el porcentaje de los trabajadores que han estado en huelga Y que pensamos que van a seguir en huelga Hasta que, de momento hasta que salga la ilegalidad en firme O la declaratoria en firme de la huelga Los funcionarios del sector salud se mantienen en huelga